Después de mi experiencia en el extranjero, mi destino fue Valencia, donde he estado trabajando eventualmente en trabajos con condiciones abusivas, todo provocado por la crisis, porque si tú no lo haces, vendrá otro y lo hará. No se valora nada tu trabajo a día de hoy. En estos momentos mi situación es que estoy viviendo con 200 euros al mes y comiendo en comedores sociales, y sin un futuro claro para mí. Lo único que espero y deseo es que toda esta vorágine de desgracias acabe lo antes posible. Nunca dejes de luchar por lo que quieres. Venga Antonio.